05, con un score de 87.65 de San Francisco, Oakland, área de San Francisco, John Narváez y Liz Rojas. Ellos son de San Francisco y lograron el segundo lugar luego de la ronda semifinal. Muchos competidores de San Francisco se han dado cita aquí en las reglas. Bueno, nuestra técnica, de la forma que lo hemos puesto, de lo que hemos realizado, todo ha estado mejor. Las líneas a seguir, la conexión entre los dos ha sido importante. Me siento muy complacida, muy a gusto con mi pareja. La conexión es importante. Sí, no, si esa es la forma en que ella se coloca seria, vamos a ver. Es muy importante cómo los competidores de San Francisco se apoyan unos con otros. O sea, tienen una relación bastante estrecha todos los competidores de San Francisco. Mira el trabajo de pie, ¿eh? Sí. Muy... Intricado en los movimientos de los pies. Y muy buena sincronización, ¿eh? Sí. Exactamente. Ella comenzó seria, pero ahora le vemos una sonrisa en su cara. Eso es importante. Sí. La expresión que tenga. Recuerda que eso va a ser muy importante para lo que los jueces determinen al final. Ella tuvo problemas en su pierna derecha en la ronda semifinal. Ahora mismo son las vueltas más difíciles en estos momentos. Pero fíjate que el split es probable que ella no lo haga porque tuvo una lesión en su pierna derecha. A pesar de que muestra bastante energía. Muy elegante, mucha musicalidad hasta el momento. ¡Guau! Bien limpia la ejecución, ¿eh? Sí. John Arrobaez y Liz Rojas. Ellos son de San Francisco y lograron el segundo lugar luego de la ronda semifinal. Así es, Leo. Una pareja que gusta bastante, ya lo habíamos dicho, se lesionó la pierna derecha. Pero fíjense cómo trató de que su rutina luciese lo más limpia posible. La expresión, la línea a seguir, el vestido que lleva, le favorece bastante a sus movimientos. Muy rápido los movimientos de pies. Y fíjense cómo mantiene el timing la pareja. Muy difíciles estas vueltas. Porque hay que mantener quizás la apertura que debe de tener no tan cerrada. Bien, retornaremos al segundo campeonato anual mundial de salsa desde Las Vegas en South Point Hotel Casino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el audio! ¡Gracias!